Cuatro años y medio de cárcel para Dani Alves. El futbolista brasileño fue condenado el jueves en Barcelona por haber violado a una mujer en los baños de una discoteca. Los magistrados consideraron acreditado que la víctima no consintió y que existen elementos de prueba, además del testimonio de la denunciante, para entender probada la violación. El tribunal le impuso cinco años adicionales de libertad vigilada, una orden de alejamiento de la víctima por nueve años y medio y el pago de una indemnización de unos 160.000 dólares. Alves, de 40 años y con pasado en clubes como Barcelona y PSY, puede recurrir la sentencia. Por supuesto, pues vamos a recurrir porque de verdad, sigo creyendo en la inocencia del señor Alves. El señor Alves está entero. Voy a ir a esta tarde a verle y explicar la sentencia. No he podido todavía estudiarme la sentencia, pero avanzó por supuesto que lo vamos a recurrir. La fiscalía, que dio credibilidad al relato de la denunciante desde el inicio de las investigaciones, pedía para él una pena de nueve años. Su defensa, por su parte, había solicitado su absolución y en caso de condena, su letrada había evocado el consumo de alcohol como uno de los posibles atenuantes. Alves llevaba recluido 13 meses en una prisión a la espera de su sentencia.